Por tercer año consecutivo hemos tomado la decisión con, soportados en el apoyo del gran equipo que hemos formado en Icresón, no vamos a cerrar ni un día, vamos a tener abierto hasta el mismo día 24, el mismo día 31, el día primero, vamos a tener abiertas las instalaciones de Icresón, donde vamos a estar atendiendo exclusivamente a los nogalenses, a los ciudadanos, no vamos a atender ni a empresas, ni a notarios, ni a abogados, vamos a estar exclusivamente para servir a los nogalenses porque ellos no tienen por qué padecer de que sus dependencias estén cerradas en el periodo vacacional. Es el caso de Icresón, te digo con gusto, la gente de Icresón se ha sumado, mis compañeras de trabajo, mis compañeros de trabajo, se han puesto la camiseta de Nuevo Sonora y vamos a trabajar todos los días, tu servidor va a estar ahí presente también todo el periodo vacacional para atender a la gente como se merece. ¿Cuál es la respuesta que esperan de la ciudadanía en ese sentido? ¿Realmente creen que se acerque a realizar alguno de los trámites que ustedes? Seguramente en los años pasados hemos tenido una buena experiencia donde personas que por cuestiones de su empleo aprovechan esas fechas para hacer los trámites. El año pasado tuvimos buena respuesta, la gente se acercó, bastantes trámites hicimos en el periodo vacacional. Si no lo hacen no importa, es nuestra obligación estar al frente de la dependencia, es nuestra obligación darle todos los servicios a la gente en cualquier periodo del año.